El sol va a ser el protagonista en toda España, tan solo hay algunas nubes a estas horas en puntos del oeste de Galicia y nubes bajas repartidas por el área del Cantábrico que poco a poco van a ir desapareciendo. Se formarán nubes de evolución en el área de los Pirineos y en el entorno de la Ibérica y el viento va a soplar con fuerza en el archipiélago Canario, un viento que retiene nubosidad en la cara norte de las islas. Las temperaturas, como les comentaba, van a ser elevadas, sobre todo en puntos del sur del país, en Sevilla y en Córdoba. De nuevo los termómetros podrían estar por encima de los 35 grados, entre los 30 y los 33 en puntos del interior y máximas entre los 21 y los 28 en el tercio norte peninsular. Las temperaturas van a ser lo más destacado de los próximos días. En este mapa les mostramos los valores que se van a mantener hasta el viernes de momento y como pueden observar, lo más elevado se sitúa en puntos del sur peninsular, aunque prácticamente en todo el país los termómetros, salvo en zonas muy puntuales del tercio norte, se van a quedar por encima de los 30 grados. Durante la jornada de mañana, a eso de las 10 y 12, 14 minutos hora peninsular, tendremos un eclipse total de luna, así que preparen los objetivos porque con cielos tan despejados promete ser algo espectacular.